De agarrar pareja, de buscar a la chica más hermosa, de buscar a la chica más guapa de la noche se llama Las arpitas, chicanas, mancateras, escúchala, sabroso, inicia Lo ves y lo escuchas, a través de mi serbato, de mi ser, sabroso Sabroso, baño y los llamacasis, acá, rumbo, bachanique en Los Ángeles, en Los Ángeles, California Baño y los llamacasis, los sacanitos de las gana, bajadito de las gana, cineros Todos los igualos siempre firmes, el famoso perro Sabroso, baño y los llamacasis, en Los Ángeles, en Los Ángeles, en Los Ángeles, en Los Ángeles De palo somos raya, amor, 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 amor Siempre mancateras de corazón, llegan mis ángeles Todos los chicos, los niños de cristal, el famoso cuscuz Mi compadre, el famoso tanque Ándale, mi niño Víctor Ben Martínez Ya viene su Jordan del 10 Ándale del 14 Ya viene, ya viene Mi compadre Lucas Conchuntanos de Contra Sabor Aguito de Guerra Dos malditas dita Y Aferrada Dos guagacos santocho Otras de las gana El Johnny Zamurano Baño y Esbosa Lucy El Pequeño Johnny El Alex Orila Guana Menzo Panchera El Cuervo Super Vita Dos malditos vagabundos Y a Macacis Y Comer el Pirata Así se llama Venga la cumbia De las almas chicanas Mister Bata TV Sabor Paredes Nacionales Guardios Zampalos del Monte Y Cuadona Guavas La Sombra Vente y toda la banda loca Hermosa Ciel Su Pequeña Cieletita El Johnny Bueno Puro Poderoso Matagalos Hermosa Carencita Listo Vencido Maitos Vásquez Y MMO MMO Beto Morro Forever Woku Nifra Con la Perra Vida Ay mi carencita De regreso a su casa ¿Dónde chingan daba? Sabor Póngase Que se active La left amber Con mi carencita Abre el papelito Sabor Ah pues si Guadalajua ocho pochos Desde Canelco Canelcita de Arlisco Sabor Mi compañero Pitufo Dos metros infernales Sabor Rimo Las Opa Chicanas Y lo dijo mi tío el Chapo El Chapo Gustán Lo confirmaron Los Zetas Vendidales de la salsa Se le respeta Con mi gama temerario Con que escucho Juan y Eymar Pero más fuera Saúl El famoso angelito Sí, el otro Sí, el otro Sí, el otro Sí, el otro Ándele, picacha Juan y Eymar Sabonza Vendidales de la salsa Vendidales de la salsa Vendidales de la salsa Igual salió un secuestrador Igual salió un secuestrador Unos los quiere invitar Otros hasta matar Digo ya te pones a apoyar Chivacus 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 En todo Aquellí de sus chiquis En todo Benojeti Mira como se llama Vamos a ganar Todos los hijos de la doble S Sabor Mira como se llama Vendo, punto y sacatezco Orlando Corbatas Para Junior Chiquis Para Guanoche Rosito Zurdo, Keto y Willy Para Begachuto Hasta Cana Hermosa al insieme del corazón Hola Flavius Torres en Ecuador El Juan Pascodil Camila, Camila y Camila Mi compadre Todos los mopes de la farmacia Esa noche Vámonos El cielo está de fiesta Vaneca la manera que no te olvida Vámonos de la farmacia Sacanemos las ganas Vámonos los sacanitos Mi compadre Sabor Mi compadre Pelucha Ay pinche Pelucha Hasta que tengamos el juicio Pelucha Vámonos los sacanitos Vámonos los sacanitos Vámonos los sacanitos Aquí en todos los barrios De por vida Los miembros con los cineros La vamos a Cale De Arrisco Santo Tolibio Las Ganas Papi de Fueneluco El Horro Sabor Niago Liza Cíneros Ajá Cumbia Las Zarpas Chicanas esta noche Jata Las Zarpas Chicanas